Mi pan, jujuju, jujuju Mi pan, jujuju, jujuju Mi pan, jujuju, jujuju E já faz o tiro rápido Não é tão tradicional Mas é bem legal Eu particularmente nunca tentei Treinar Eu gosto de fazer mais tracional Aumentando a minha velocidade Usando a janela do arco mesmo Atire Nunca faça isso aqui Nunca nem puxe Nunca nem puxe O seu arco e flecha sem acordo Porque é muito perigoso Acontecer o que? porque el escapar de su mano, para ustedes que no saben y no acompañan, este arco aqui, la primera vez que yo adquiri el en 2015, yo hice este aqui, entonces nunca es bueno a gente hacer esto aquí, porque puede, sin querer escapar, a gente puede dar el llamado tiro seco, tiro seco detona el arco, puede estragar todo aquí, y yo hice esto que yo hice aquí para ustedes ahora, con miedo de hacer esto, es perigoso escapar, porque la potencia que la flecha, la corda, la vuelta por causa de estas canas, es muy grande, entonces a gente no consegue segurar, entonces nunca hago lo que yo hice aquí, cuando yo hice esto y adquiri el escapó de mi mano, estaba acostumado con otros arcos compostos de menos calidad, y ahí yo hice un tiro seco, estragó la corda aquí, fue un costo para arrumar, yo fui con miedo de perder el arco, entonces no hago lo que yo hice aquí no hago lo que yo hice aquí, etc.. Niam, niam, niam Me puss Jog, giog, giog, giog Me puss Jog, giog, giog, giog